¿En función de los televisores vendidos? La X es el número de televisores vendidos Entonces vas a ver los beneficios No más que son los 10 menos los... Tienes que hacer una gráfica ¿No te piden que hagas la gráfica? No, se dice expresa los beneficios La presa es función de los... Y menos X Ya está, porque te ves ¿Cómo es la recta? Y menos X menos 2Y menos 6 ¿Y qué te pide? Un punto que equidiste a la B de coordenadas ¿Cómo? Un punto de la recta que... Ah, que equidiste de la B de coordenadas O sea, ¿qué hay que hacer? Vamos a un punto hipotético a B Va a ser nuestro punto Y la distancia De este punto Al eje X ¿Cuál es la ecuación del eje X? Igual a 0 Tiene que ser igual a la distancia De este punto Al eje... Y Que es X igual a 0 ¿Vale? Y no Vale Instancia del punto al eje Y ¿Cómo era la distancia entre un punto y una recta? Esta sería 0X Más 1Y A más 0 Igual a 0 ¿Qué? La constitución de la componente X La componente X Entonces aquí sería 0A Más 1B Más 0 ¿Vale? Partido ¿Por qué? Por la raíz de 1 1 por la 2 más 0 Tiene que ser igual a Bien Ahí bien De aquí me queda ¿Qué? Valor absoluto de B Es igual a Valor absoluto de A ¿Vieron? Y Como es un sistema de ecuaciones Necesitamos otra ecuación Que es esta Porque tiene que pertenecer a este punto Hasta que A Menos 2B Menos 6 Tiene que ser 0 ¿Vale? De aquí me salen dos cosas De aquí me salen Que A es igual a B Y que A es igual a menos B ¿Vieron? ¿O no? No Lo de la ecuación No lo pillan ya 3 Hombre, que te dice que Un punto de la recta esta Si es un punto de la recta esta El punto tiene que cumplir esto ¿Vale? Entonces Y de aquí me salen dos ecuaciones Que A es igual a B ¿O no? A ver ¿Esto qué? 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 No, no, no ¿Por qué? No, no, porque no Esto es verdad, ¿no? Sí Y no es verdad Que 3 sea igual a menos 3 Entonces esto aquí Pero de aquí no se deduce esto De aquí lo único que se deduce Es que A es igual a B Y que menos A es igual a menos B Eso yo lo sabía Yo lo único que deduzco de aquí Es que de A es igual a B O ya tengo un sistema precioso Y tuyo A por B Me da menos 6, menos 6 ¿Mira B? Ah, no, en esa no ¿Igual a? ¿Está bien? No